El mejor podcast que yo lo tiene, conéctate y verán con lo que viene Haciendo chiste, ayo, no hay quien lo frene Con Ale y Maikito, siempre te detiene Somos los Pichiboy, el podcast que a ti te gusta Somos los Pichiboy, siempre tú te lo disfrutas Somos los Pichiboy, yo juro que tienes la batuta Somos los Pichiboy, ay, son tremendo y huevo Somos los Pichiboy, dime Ale, Maikito, Maiky Machete Somos los Pichiboy, dale López, dímelo Rolly Somos los Pichiboy, oye, suscríbete y descárgalo Somos los Pichiboy, el mejor podcast que hay Michael Mars Hola, somos los Pichiboy, bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, primo Esta edición especial del podcast Special Edition Special Edition Oh, yeah Os voy a hablar poco ¿Vas a hablar poco hoy? Sí, me voy a la alcance No, no hables, no hables Habla poco Voy a hablar poquito hoy Si quieres, tú puedes hablar con señas y yo te puedo traducir Porque te conozco tanto que sé lo que quieres decir Haz una señas Machete Te amo Machete te amo Ay, qué bueno está eso ¿Cómo estás? No está buena nada, una falta de respeto ¿Cómo estás Machete? Es una falta de respeto ¿Tú crees? Yo no creí que te amaba ¿Dijo que te amaba? Sí, brother Eso es una forma de amor también Es una forma de amor, claro Yo nunca te he faltado el respeto a ti en este podcast Solamente se le introduce algo a una persona que tú amas En este podcast yo nunca te he faltado el respeto a ti Eso es una cosa de amor, Machete Nunca Tú a la persona que tú amas tú no le haces así Todo el chance que tú puedes Es para joderme a mí Déjame hacerte una pregunta ¿Tú amas a tu mujer Machete? Claro ¿Y tú no le metes el dedo? ¿Mete el dedo dónde? A tu mujer ¿A dónde? Esto Que el primo te hizo Bueno, de vez en cuando Se lo hace a la persona que ama Sí, pero eso sexualmente Pero él te ama Yo te amo Sí, pero yo no tengo sexo con él No es para que él me esté metiendo el dedo Pero es una metáfora No, metáfora pinga Nunca digas nunca Por ahora Hay Machete, pero qué Qué sensible es él Ok, ok, ok Mira qué intento decir ahora López Te quiero el doble Espera, espera Dice López que también te quiere Qué bonito ¿Viste cómo nos podemos entender con señas? Nos podemos entender con señas Claro Ahí está ¿Sabes quién eres tú? ¿Quién? Es cuando López me ponía el primer plano Sí, pero No, pero estoy esperando No le pidas a un simio Más de lo que un simio te puede dar Espera, espera Adelante, continúa Es tu show Ya, ve Ya, ya Juega, juega Juega, juega Juega, juega Ok, Prim ¿Qué tenemos para hoy? Es aquel Machete Machete, ¿qué tenemos para hoy? Ok, vamos a hacer una cosa, Machete No Ok, no hay nada ¿De qué vamos a hablar entonces? A Machete no le gusta jugar A Machete tú le... No voy a jugar con usted No, no, pero Ok, si no quieren no juegues con nosotros Pero trae contenido De algo tenemos que hablar Ok Hacemos un podcast Nuestro trabajo Conversar Lo que la gente maneja Empieza vendiendo Miami Clínica Research Ok Eso lo... Déjame venderlo A mi manera Miami Clínica Research Oye, si quieres participar en los estudios clínicos de Miami Clínica Research Y buscarte un dinerito Ahora que estamos fin de año Que eres un billetico extra Pues te recomiendo que visites a nuestros amigos de Miami Clínica Research Llámalos al 786-418-4606 Para que participes en los estudios clínicos que tienen abiertos Y también te hacen un chequeo general completamente gratis Y lo más importante es que te ganas un dinerito Blasis Pizzeria, López Blasis Pizzeria, la mejor pizza del West Está en Tampa Blasis Pizzeria Con sus dos localidades Dos localidades En la West... Sí, en la Westwater Avenue, ¿verdad? Y en la Hillsborough Sí Eh... 45 algo No La Hillsborough viene siendo la calle 8 Eh... Mira Y Westwater Flagler Y Westwater... Sí 4311 4311 Westwater Avenue Westwater Avenue Y 6501 Y 6501 Y la Hillsborough Y la Hillsborough Donde te vas a comer tu pizza favorita Tu pizza favorita Eh... Una pizza deliciosa con tus... Con tus... Con tus batidos de mamé Con tus batidos de trigo Con tus batidos de papaya Señores Eh... Blasis Pizzeria Con... Con ese queso rico Que... Que tiene la pizza cubana De Blasis Pizzeria Habla así Cuando vaya Toma el batido De papaya De chocolate, bro No, no me gusta No, me gusta No, me gusta lo de él Salió bien Mi corazón me late Mi corazón Me late Pide el batido De chocolate De papaya De papaya Oye Machete ¿Qué tenemos para hoy? Mira Tenemos los Los artículos No me gusta Otra A la hora de vender Tiene que ser un poco más Más arriba Poco más energía Ok, ¿qué lista tenemos? Machete De los artículos más que Lo más vendido En este año, brother Me gusta esa lista Esa es una buena lista Artículos más vendidos En el año 2023 Es increíble Y significa Te da un punto de vista Muy interesante De lo que ha sido este año Eh... No ¿Para dónde vamos? Ah, ¿hacia dónde vamos? Un artículo ¿Eh? ¿Qué artículo? ¿Pero qué tipo de artículo Machete? Porque, mira Yo no sé si tú Te has dado cuenta De que él se está cuidando La voz para la... ¿Sabes? Se está cuidando Entonces, ¿para qué habla? Pero las veces que va a hablar Va a ser para putearte Entonces, ¿para qué habla? No hable, no hable ¿Qué tipo de artículo? También, ¿qué tipo de artículo? Tengo los cinco productos Que más se vendieron El 2023 En los Estados Unidos De América ¿Productos de qué tipo? Productos Eh... Productos normales Un carro, un producto Lácteos Ok, esto... Un galón de leche Es un producto No es un carro, papi Abierto, abierto O sea, tema abierto Irons Irons Products Productos Ya, es muy abierto Puedes ir de una nave Para hacer un cohete No podemos tener esos números Porque la marihuana Y las drogas Y esas cosas No se... No están en los récords Bueno, López Y no sabemos si eso Es parte de las ventas Tienes razón, López Pero eso de cosas legales Cosas que estén... No, pero López está correcto Pero en el caso de cosas legales Por ejemplo ¿Cuántos aviones vendió Lockheed Martin el año pasado A Pentágono Y cuántos le generó ingresos? ¿Entiendes? Una cifra No, no, es artículo más vendido ¿Podemos hablar de eso? No, no estamos hablando En cuanto a dinero, ¿no? Vamos a hablar de eso No, no, no Podemos hablar de las chancletas Que venden en Bazán Se venden con cojones O los tickets de la lotería O los tickets de la lotería O entradas a Memorias de la Sierra También, que se vendieron bastante Ahora, ahora, dinos tú Desnúmbranos con estos cinco objetos Son cinco, ¿no? Yo tengo idea ¿Por qué no? ¿Por qué no cogemos Y decimos un artículo? Ok Lo que nosotros pensamos Dilo con tu micrófono apagado Ok, los cinco artículos Machete, dame el quinto El Samsung Galaxy Smartphone Eh Amplio Es algo que... ¿Cuántos Samsungs hay? No asombra Un pingal Por eso Es algo que no asombra Es algo esperado Teléfonos celulares Número cuatro Número cuatro Apple Ustedes no saben Qué pinga es esto Pero I know what it is Macha Macha ¿Qué es Macha? Espérate, me estás... Espérate, me estás... Espérate, porque esto me suena guayaba Macha, macha Tú me estás diciendo Que el cuarto artículo Es un artículo Que casi nadie conoce Y es el... Macha Y es el cuarto artículo Más vendido en... Yo creo que eso es algo online En mi casa hay... ¿Qué cosa es Macha? Eso es como un sazón No ¿Qué? ¿Qué cosa es Macha? Es un organic tea Un té Un sazón Es un sazón ¿De dónde sale...? ¿Cómo un sazón, compadre? ¿De dónde sale el sazón Y de dónde sale el té? De la misma puta mata Enfoca al primo Su cara dice De partí el culo Macha Una matica Macha Te es Macha Es el cuarto artículo You never said that, though Un sazón Eso no es sazón El té es un sazón It's not seasoning El té no es sazón Si lo puedes poner arriba un pollo Le echo un poco Y te río un pollo Y ya Por eso es que tú Por eso es que tú siempre eres con sueño Aquí Porque te metes unos pollos De estilo Macha te le metes unos pollos De estilo A ti te metes una tortilla Con té por la mañana Tortilla de estilo Ok, número cuatro Macha es Un... Hay un ground ahí Un té Ahora que estoy No, no Sí, pero eso Y eso son cosas que Han sucedido durante seis temporadas ¿Es este? Sí Es que también Machete toca mucho el micrófono Ah, no El problema es que yo le dije Que dejara el cable suertecito El trastea mucho el micrófono Y le dice a esto Aquel es el ingeniero Aquel es el especialista Y le dice El cable mío está muy apretado Deja lo más suertecito Y termina jodiendo Tú sabes que el otro día Estaba escuchando un poco Que era horrible Acaba de hacer los trasteos Como suena eso en carros Es horrible Yo no me encargo del audio Es horrible Ok Número cuatro Número tres Sabotaje al otro Número tres Está buscando Producto número tres Está buscando Se le fue a la lista El té de tiro Le está haciendo efecto ahora Tú te das cuenta Que en el redondez Del micrófono Se ve toda la pantalla De él, ¿verdad? Toda la pantalla se ve Míralo ahí Sí Ahí mismo Sneakers Sneakers Los chocolates Zapatos Zapatos Oh Estaba bien Estaba pensando en chocolate Y yo me quedo zapatos ¿Viste? Pero que zapatos Que es muy amplio Zapatos Te quema Sneakers Calzado, Mike Son siete billones De gente en el mundo Estoy comprando en todo En los Estados Unidos En América, papi En todo el mundo Son 350 millones de habitantes De todas las marcas Espérate, espérate, espérate Porque pudo haber uno En Groenlandia Que visitó No, y que compró Desde Groenlandia Su zapato en los Estados Unidos Te comiste el culo Pipo Pero bueno, es un producto Que se vende en Estados Unidos La lista de productos Más vendidos en Estados Unidos Exacto Aunque seas de Groenlandia Lo compraste en Estados Unidos Pero igual Hay siete billones de habitantes En el mundo, Mike Sí Y pueden haber comprado aquí Online Claro, sí En Amazon Por supuesto Y eso es lo que está trayendo Machete Artículo más vendido En los Estados Unidos O en Nike.com Ok, Machete Quiero decirte que Vaga la lista El otro es algo Que yo no sé Lo que es Tenis El otro es algo Que yo no sé Lo que es Usted me puede explicar Espérate, espérate Pullovers Shorts Ese tipo Menciona un artículo De la casa Cualquiera Puede ser cualquiera Ok, mira El número cinco Es un Unos celulares Samsung Ajá El número cuatro Un sazón Es un sazón No es en sazón El número tres Espérate El número tres Zapato Zapato Calzado Que tú quieras Número dos pañales Sneakers Número dos pañales No, no, no Sneakers No, no, no Confundan Ok No son zapatos Sneakers Los níkes son zapatos Dame el número dos Él no sé lo que es esto Pero dice Fitbit Fitbit Es el Los pulsitos Eso como los Para hacer ejercicio Ok, ¿cuánta gente Tú conoces Que tiene un Fitbit eso? Esto Yo no sé dónde Pipo Eso fue en 1998 Papi Después salió La Waxing Mira, el Fitbit ¿En serio? Que eso es Oh, es más Eso lo está Papi ¿Para qué es eso? El Fitbit Yo lo usaba Antes que saliera El Apple Watch Luego que salió el Apple Watch Yo no sé Yo más nunca he visto a nadie Con el Fitbit Pipo, eso Pregunta ¿Para qué es eso? Para hacer ejercicio Algo que tú nunca has hecho Por eso no lo conoces Ah Por eso no lo conoces Tú sabes de esa Sony Tú sabes de esa Sony De esa Sony Pero no sabes de cosas de ejercicio Pero si tú no tienes O sea, si tú no tienes Un 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 iPhone O eres Mac user ¿Para qué pinga Vas a tener un Apple Watch? Tiene sentido No tiene sentido Tiene sentido Porque fíjate que El número uno fue El Samsung Y el Número cinco No puedes tener un Apple Watch Sin tener un Un Apple Watch Un teléfono Apple Exacto No puedes tener Se conecta igual A una Mac Y ya los Los Fitbit Los están regalando En los Medical Centers Y eso Los regalan Así que Pronto vas a reconocer El chamaco mío El otro día En la caja de cereal Vino un Fitbit Eso abajo Esto me suena a una lista De La lista de última hora No, no Esto me suena a lista De 2014 No, no Ok, ¿cuál es el número uno? Machete El Apple Watch Hay que decirlo 12 minutos No Hay que creerle Nos ha clavado Hay que creerle No 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 Se vendieron 1.5 millones Qué calidad 1.5 millones De Apple Watch One point five million Y es lo que más se vende En los Estados Unidos Más que tenis Espera, espera Es lo que más se vende En los Estados Unidos Ya lo jodió Ya lo jodió Ya lo jodió Ya lo jodió Ya No 1.5 Mira 1.5 millones De Apple Watch Pero como va a ser El producto más vendido Con 1.5 millones Nada más Eso no es nada Sí, pero La lista se lee en octubre En octubre Claro Eso no cuenta navidad No, porque no ¿Cómo existe? Estamos en plena navidad Estaba dando una lista De 2023 Y casi que la estás dando A mitad de año Estamos en plena navidad Sere Machete Machete No sabemos No sabemos Esos números no han entrado Compadre Pero que no han entrado No puedes falsificar El número En los Estados Unidos De América Según El Burú de Análisis Económico El total de vehículos Que se han vendido En los Estados Unidos Hasta el mes de junio Ha sido de 8.1 millones Incluyendo 5.5 millones De carros pasajeros Son vehículos Y 2.6 millones De camionetas Son vehículos Vehículos No es lo mismo No es lo mismo Un carro Con un Apple Watch De enero a junio No es lo mismo No es lo mismo Un carro Con un Apple Watch De enero a junio Se vendieron 8.5 millones De autos De autos Y entonces le está diciendo Que el producto más vendido Es un Apple Watch Con 1.5 millones Y después saca eso Para la calle Y la gente se lo cree Busca ahí Y dile No después Estas son las discusiones Que tiene la gente Y lo retratan por ahí Por hacerle caso No le da caso a Machete Si usted va a discutir No ponga nada Que ponga Machete aquí No lo ponga como un argumento Busca ahí cuántos Tenis Sneakers Se vendieron en Estados Unidos Este año No, no Esa lista le dio Otra cosa que no está En la lista de él Porque Sneakers Yo estoy seguro Que se vendió Más de 1.5 Alcor Cerveza Cerveza La cerveza es un artículo Sí, ¿verdad? Sí, ponte Papi, pon televisores Televisores ¿Cuántos televisores Se vendieron en Estados Unidos? Pero estamos hablando De Apple Watches Ya ustedes se están Yendo para otro lado Papi, artículos ¿Qué cosa es el televisor? Televisores es un artículo No, pero O cuántos ajustadores Cuántos paredes medias El carro es un carro Sí, papá ¿Cuántos? No, es más ¿Cuántos condones Se han vendido En los Estados Unidos Desde enero Hasta octubre? Espérate, déjame ver Más ¿Cuántos? ¿Cuántos dice ahí? Televisores Hasta junio Le estoy dando Medio año Solo hasta junio Hasta junio Dice 1.5 Fue lo que más se vendió Hasta junio Se vendieron En Estados Unidos Oh my God Se está dando cuenta De la huella Que está tirando 33 millones De condones ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me está matando Me está matando Me está matando ¿Cómo está? Me está cingando está tirando la producción del programa ahora que ya le cogimos la guayaba y sabemos que es un careguante pero antes que esto hubo una temporada entera que tal vez nos metió que le creíamos todo que hubiésemos dicho en otro momento que gran noticia nos acaba y yo salgo para la calle y decirle a la gente me encanta fama con la gente por información decirle oh el Apple Watch lo que más se vendió en Estados Unidos 1.5 33 millones de condones 8 millones de automóviles 33 millones de preservativos este tipo me va a decir a mi con esa cara que 1.5 millones de Apple Watch pero condones no es un artículo machete es mierda lo que trajiste es muy mierda si pero a lo mejor vamos a ponerlo en otro contexto gracias aprendan a hablar primero Marquito atentos al estudio por favor si usted quiere tener un diseño de sonrisa natural y verdadero no como la guayaba que nos mete machete aquí le recomiendo que visite Art Dental Studio donde yo me hice mi diseño de sonrisa ahí en Art Dental Studio durante todos estos años la doctora Vivian junto con Enrique se han especializado en hacer diseños de sonrisa naturales que tus dientes luzcan naturales así que si estás pensando hacerte uno visita Art Dental Studio entra a sus redes sociales para que vea cuántos artistas han pasado por ahí a confiar en la doctora Vivian y artistas que incluso tenían ya diseño de sonrisa se lo están cambiando a los de Art Dental Studio así que visítalos en una de sus dos localidades tienen una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262 y también por la tienda de nena.com López nenita en la tienda de nena.com puedes encontrar toda aquella lencería los oils, esto para dar masajitos tu pastillita, tus gomitas para que te hagan sentir como si tuvieses 20 años de nuevo así que vete a la tienda de nena.com y revive la llama esa, la fosforera esa que tienes a pagar dale, dale para la tienda de nena.com para que revivas y le des vida a tu relación que bien, que bonito hay una fosforera no, las fosforeras son la gente la gente está pagada la gente tiene que atender a su pareja López está usando unas metáforas bien lindas, a mi me gustan gracias López solo comparado con las noticias que trae el otro ve acá, pero tú no te has encontrado ninguna fosforera en tu vida acaso usted que la llama es bien chiquita y que está fuera de gas completa la única que ha visto son fosforeras sin gas ahí es una ok machete, luego de esta lista inaceptada, total ¿tú sabes cuántos condones se venden en los Estados Unidos de América anualmente? no, tú no, nosotros sí, tú no ¿sabes cuánto? ¿cuánto? más de 30 millones de condones ¿cuánto ustedes se creen? más de 30 millones de condones mucho más 60 millones ¿cuánto? es doble, 60 53 millones 47 y 53 ¿cuánto machete? 450 millones cojo yo, pero vean acá espérate, espérate, espérate 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 ¿cómo se puede? ¿cómo se puede consumir 33 millones de condones? en 6 meses espérate, espérate, espérate y después 450 millones la población del país son 300 y pico millones de habitantes suponiendo que todos no se ganan no, no imposible y López no usa ni uno no, López no usa uno hay gente que usa 20, 100, 200 al año 300 pero 400 millones de presentes yo no tengo por qué usar condones 400 millones de condones sí, 450 millones ah, 450 pero es que ¿de dónde? ¿cómo aceleraron? después de junio se acelera ¿esto es como los huracanes? esto es temporada de huracanes de junio a diciembre yo creo que en el verano es cuando más ok, machete tu información es errónea papi, esto viene de Planned Parenthood mira tú que raro y la mía viene de la CDC ok ¿qué dice la tuya? oye, pero espérate espérate, espérate la misma gente sí, pero no pero para estar con él tú le has dicho a él tú le has tirado de mierda cuando él trae cosas de la CDC es verdad exactamente es verdad ahora, ahora la CDC es la que se encarga de distribuir los condones en los Estados Unidos ah, come on ellos tienen en la data estoy hablando de data que según la mierda o no las cosas que ellos te venden son otros 20 pesos es decir, yo nunca he cuestionado cuántas vacunas printearon yo he cuestionado la efectividad de las vacunas ok, dale ok la CDC distribuye ajá palabra clave en esto palabra clave en esto distribuye distribuye 452.8 millones de condones ok, esta gente vende no, los venden los distribuye aquí se venta bueno si ellos regalan y esta gente vende coño, pero 800 millones de condones entonces entre los regalados los regalados y los vendidos pero usted usted se cree que la gente singa nada más que una vez y ya no singa más claro pero espérate cuántas personas vamos a hacer un cálculo déjame tratar de entender la información que dio machete entonces no está tan errónea cuántas personas hay en el país cuántas personas hay en el país 350 millones ok, multiplica eso literalmente claro, está contando los baby y los viejos y los viejos mira, lo que pasa con él es que él ve un headland y él crea la historia alrededor de headland ya, y si la imagina exacto, él no profundiza la historia y después se vende y nos caga guayaba nosotros aquí, ¿entiendes? eso es lo que él hace él es un productor de Instagram él se levanta y ve el feed de Instagram ¿cuál es el problema? se está volviendo y ve la noticia y dice esto, esto se está volviendo una tendencia se está volviendo una tendencia y el personaje de él está tornando a ah, pero se lo está buscando ¿sabes? ¿tuviste lo que voy a que lo voy a meter ahorita? que la pop watch es lo que más se vende en los Estados Unidos claro con 150 millones con 1.5 con 400 millones de condones ando vueltas por allí no, no es un hueavero eh, palabra clave machete distribuyen 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 452 millones de condones ok pero no venden ok machete, te lo voy a leer porque tú hablas inglés ¿verdad? tú hablas inglés un poquito sí ok ok distribuyen for control and prevention ok this number does not necessarily reflect the total number of condoms sold es lo que estoy diciendo yo esa gente lo están regalando es lo que te digo que no se venden no se venden 400 millones de condones ellos lo distribuyen ellos lo sueltan para afuera está bien ellos distribuyen otra gente lo venden por eso entonces ¿cuál es el problema? por eso entonces el condón no es el producto más vendido porque hay muchos que regalan no incluso vendidos son 30 millones como dijo ahorita el simio ¿entiendes? los simios 30 millones pero los centros estos centros voy a explicarte ¿y dónde regalan? a ver si tú tienes me entiendes mal mira en high school en high school regalan condones en los high school regalan condones ¿en las universidades regalan condones? le pregunté a Michael ahí no regalan nada bueno imagínate tú no estás yendo la misma donde lo estás regalando me hace falta donde yo estoy y yo estaba en la escuela me regalaban condones ok 450 millones de condones que estás regalando ¿a dónde? en todo el país en todo el país dame un lugar machete a ti no te regalan porque ya tú no estás en edad de regalar condones dame un lugar un lugar dime Miami Dade College Miami Dade College Miami Dade College Free Condom Program Miami Dade College al lado de la cafetería College no 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 entonces no quiere decir no quiere decir de que los estén vendiendo claro los distribuyen los distribuyen los reparten después que los reparten esos condones se pueden quedar incluso este análisis es el 2020 ok este reportaje es el 2020 esos condones le ponen a estar todavía ahí esperando ¿cuánto tiene una fecha ¿cuánto dura la fecha de aspiración de un condón? buena esa how you doing my friend I have a quick question I don't know if somebody can help me out I'm just a concerned parent I want to know if you guys have free condom distributions at the college do you know who I can speak about thank you my friend I appreciate it I have a quick question my friend see if you can help me do you guys do free condom distributions on campus yeah yeah free condoms yeah for the students oh so you sell them oh they're free so you have like a bucket there that I can go and grab some ah ok alright thank you so much I'll be right back I'll come by this afternoon thank you bye bye ay ay hoy hay me dijo the people today we have coño porque se van rápido te comieron el culo vamos con la lonchera vámonos pa' la escuela y nos vamos a comer vamos a pedir que nos regalen un condom comida de culo épica esta ha sido una comida de culo pero épica de la verdad es que hey 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 are you in school or you're in the city I'm going to school now I'm going to school now soy you're in the city no I'm going to school I'm going to school ah ya te fuiste del college y por qué me hace falta que la próxima vez que tú estés en miami day college que me traiga tres condones que tienen condones gratis en student life en miami day college michael condones condoms porque necesito de traigerme los condones cuando vaya mañana a la escuela que no tiene que hablar con nadie michael es student life student life when you get to the campus you go hi we're student life it's an office you go in there they have a bucket grab a couple of columns and bring them to me can i ask why what do you mean why we're trying to prove a point over here in the podcast just bring the podcast trame los condones compadre why like that doesn't make sense no importa baja student life y me trae los condones quiero verlos ok ok mañana bye whatever trame los condones jones jones michael michael me píngale pasar mi hijo loco esta hora que quiere que yo vaya y entre un lugar ahí a coger un paquete con jones pero hay en las escuelas siempre en la universidad hay mira ya ves ya ves mira ya algo bueno que aprendimos ya aprendimos aprendimos y se produjo y se produjo tuvo producción viste como crece el show como se produce es que es maravilloso es otro podcast es diferente cuando hay un productor que no cuando viene a pinchar es el carajo es otro show es otro show mira el mejor momento el otro día hace unas semanas atrás como dos o tres semanas atrás cuando llamamos al ciego coño si a eric el ciego producción todo muy bueno todo muy bueno ese tipo de cosas el año viene tenemos que traer más eso si más cosas bueno lope dijo que va a traer un sistema de teléfono lope lo prometió se lo va a robar si un sistema de teléfono si lo prometió si creo que viene Radio Man B si va a traer nada que ver no 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 oye si estás buscando un carrito de uso eh te recomiendo que pases por por donde están nuestros amigos de Royal Motor of Miami ellos están en el 796 y la 8 avenida en Hialeah ahí tienen carritos de uso hasta del 2023 así que si estás buscando un carrito y tú llegas ahí con poco crédito tu crédito no está muy bueno pero pruebas de que estás trabajando enseñas tus colillas de cheque hasta con cero down te puedes llevar carros de Royal Motor of Miami así que si estás buscando carritos de uso carritos incluso hasta del 2023 visita a nuestros amigos de Royal Motor en el 796 y la 8 avenida en Hialeah Machete eh que otra noticia traes mi amor que otra que otro headline algo que leíste por ahí que viste un cartel en la calle y quieras hablar de ellos a ver verdad que ustedes tienen una fe conmigo de pinga no yo sí no yo siempre no yo siempre confío en ti eh Ricardo Ajonas se arretera ¿quién? muy genérico papi ¿quién? 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 espérate 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 ¿qué acaba de pasar aquí? ¿qué acaba de pasar? ¿quién fue? Machete dime algo que tú eres y los prestados y miras y Ricardo Ajonas se arretera ese fue que lo vio bien Lope ah mira hablando de eso Machete así produce Machete lo que pasa que lo ven en el daño Machete dame un segundito ¿what? López diga dírate chistes chistes sí así con ese sí 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 eh Paco Paco no no pero si es Paco eh Paco eh se puede Paco tú lo sabes se puede se puede saber qué hacía saliendo de la casa de la vecina ah no ah pues eh la encontré en el ascensor María estaba melancólica y me la follé me la qué dice ella melancólica así tristona ¿por qué no me quedo el sordo también? melancólica 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 oye ¿qué hacen los gallegos cuando tienen frío? ah mira la competencia si tú no producen no chistes pero yo traje ¿qué hacen los gallegos cuando tienen frío? ¿para qué traje el de Ricardo Jones? ¿qué hacen? eh se acercan a la estufa y cuando tienen mucho mucho frío se acercan un poquito más ¿la prenden? ¿sí? ¿no? ¿la prenden? ¿ya? ¿y ahí queda el chiste? sí yo lo hice hace tantos años repitiendo chistes míos la verdad que falta respeto falta de gracia tírame otro ahí antes que machete ya su próxima noticia dice dicele un hombre a a a su chica eh trabajo con animales y le dice le dice la chica que tierno eh es responsable eh me encantan los hombres que se preocupan por los animales y y ¿dónde trabajas? y le dice él eh soy carnicero hay una parte hay una parte importante en eso no, no, no no, espero que estés pensando tú en buscar una lógica a los chistes López no, no, no es la lógica del chiste López pero es la lógica de los de los veganos con la carne sí, hazme en esta sí, hazme en esta los veganos no comen carne no, ajá ¿verdad? ahora nosotros lo que comemos carne ayudamos a los veganos porque nos comemos el animal que se come la comida de ellos o sea, en la cadena alimenticia nosotros los ayudamos a ellos a que sobrevivan es verdad pero ellos no nos ayudan a nosotros porque ellos se comen la hierba ellos se comen la comida de los animales exacto, los animales que nosotros nos vamos a comer exactamente ellos son unos egoístas ellos son unos egoístas así mismo es los veganos son unos egoístas sí y nosotros todo el tiempo ellos nos critican y nosotros todo el tiempo comiéndonos al enemigo claro de su comida los veganos no comen nada que venga un animal ¿sotragarán leche? una pregunta buena pregunta ¿podemos llamar a un vegano que traiga leche? ¿tú conoces alguno que va a llamar el productor? sí, pero no lo voy a llamar ¿que tú conoces el mismo que conozco ahora? sí no llame próxima noticia Julio Iglesias está saliendo con tres chicas Julio Iglesias está saliendo con tres chicas Julio que esto se está sacando la revista de la revista hola este productor de escándalo ahorita está Charitín por la puerta ella está vivo todavía Charitín sí, pero el perra no lo sabe qué triste qué triste que esté viva no, que ella no lo sabe está viejita ¿qué es la edad de ella? Charitín ella estaba bien díganle antes que va a echar de allá tiene una edad Charitín 80 años López 93 75 sí Machete vamos buscando ella estaba ella estaba muy bien ella estaba a mí se veía muy bien yo me acuerdo cuando apenas tenía 13 años 13 años tú tenías 13 años ese año ok ella yo digo que 80 el primo dijo 75 y Machete y tú dijiste 93 no, López ya tiene Charitín ahora mismo 74 años 74 le digo el 23 de mayo del 1900 who gives a fuck pero ella luce más maltratadita no me importa no, no, no no, vaya qué maltratadita compadre maltratadita tú nunca viste una vieja de 70 años la pequifina esa mujer está entera que ella tiene la pequifina no, ella tiene 36 años eso sí está maltratada no, pero ella también tiene 49 ella también se cuidó ¿sabes? sí, sí, está bien ¿cómo luce ahora? tú sabes quién está bien para su edad Mario El Guardia ¿sí? El Guardia, ¿cuál es ella? ella lucía muy bien oh, sí, sí riquísima sí ah, cojones no, pero esa tipa está a otro nivel pero Mario tiene 60 años también no, no más ok, que ya tiene Mario por ahí yo digo 60 y tú sí, sí 65, vaya ya se llama consejo ya, viste 70 yo digo que 70 no, yo creo que está no, yo creo que estamos 64 años vaya ganó ganó López 64 eso tú dijiste 65 65 eh, no, eso eso era un mujerón ten más así que está no, Sofía Vergara Lucía Méndez 68 no, Sofía no tiene esa categoría todavía 51 mira, ni Nel Conde tiene tu edad, papi tú eres López ¿mía? sí sí, ella se ve muy bien sí, pero está no, pero la última vez que la viste me va a operar la cara uy, Cristina Sara Ley ah, papi Sara Ley no, pero qué edad tiene ella porque eso 80 80 ¿eh? eso del tiempo de don Francisco ¿verdad? 69 69 69 sí no la Cristina va a tener 69 la Cristina tiene 70 años 78 80 yo digo 80 yo digo 80 años 78 75 años wow ganó López no López tiene un gofato para las viejas esas no, es que López las escanea López tú ibas a la cascada ¿te acuerdas de la cascada? la discoteca que había aquí en la 8 en la 8 en la 8 en el Palacio de las Arrugas en el Palacio de las Arrugas que iban a buscar viejas ¿por qué aquí están lugares así para, no sé para las personas de avanzada edad? porque ahora son daycares adult daycares no, no, no eso creo no sé pero bueno tú fuiste ahí López sí y ligaste y conozco mucha gente que iba a ligar ahí yo quiero decir una cosa ahora con la inmigración esta última que hemos tenido las viejas se hubiesen dado banqueta ahí se hubiesen dado banqueta de las viejas en la cascada la cascada pues es más hay que montar un negocio así tú montar una cascada como a aquel tiempo le pones cataratas que va más con cataratas claro para estar 60 para arriba no papi tú le pones catarata para estar más en la línea de público la la tú le pones mujeres entran gratis mayores de 65 yo le pongo yo le pongo Viagra Bar and Grill no Viagra no porque lo lindo que tenía el Palacio de las Arrubes que eran eran chamacos jóvenes que iban a buscar viejas para que tú le pones cascada y le pones un cartel que diga mujeres entran gratis no importa no la van a leer entiendes pues antes no van a ver ningún carajo van a leer y tú con toda la pila recién llegado esto y 220A y todo este chamaquito que está recién llegado que está loco por echar para adelante y hace una nueva vida en este gran país revienta a cualquier vieja de esas el Pamper Club la misma no porque es muy para viejas a ellas mismas o no le va a gustar ir ahí no pero es para los muchachitos jóvenes no le pones le pones ahí oye catarata viejo Gloria Vanderbilt yo tenía yo tenía socio ahí que iban a pescar papi claro le pones catarata ahí lo sueltas ahí mira suelta la pequifina ahí y se va con dos dos chamaquitos sí porque la pequifina los enreda también los chamacos pagándole cerveza y todo eso la pequifina y espera porque quisieran le dice yo no tengo nada mío yo lo más que te puedo hacer es un gatito que encabeche ¿cuál sería su precio para estar con una vieja? el precio para estar con una vieja depende de qué vieja sea papi no los viejas son no no pero espérate o sea vieja de la vieja vieja es cojonada vieja vieja es cojonada es que un millón tampoco por un palo un palo un millón un palo no yo no tienes que estar con ella un año ¿cómo que estar? un año ah no 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 y te van a los eventos de la compañía y eso es decir mira no a mí no me importa no 20 millones 20 millones va a estar un año 20 millones de pesos 1.8 al mes más o menos yo con 20 milloncitos a un año tengo una relación amorosa me vuelco en detalle me vuelco en detalle me dedico canciones escribo cartas y le quemo la todo eso viene en el paquete con perfume mamoculo Dios santo a la vieja sí 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 mamoculo le doy tremenda por 20 millones por 20 millones López tú no broden eso está muy caro eso se hace de cariño eso se hace de cariño esos son los tipos que joden los win estos carroñeros estos carroñeros son los tipos que joden los win oye papi no déjame decirte que mientras más añitos tienen más experiencia hay más truquito y más resequedad también más mañita no no te creas no te creas que sean tremendas meas ¿de qué es esto bro? ¿de qué es esto? ¿eso lo que ustedes querían? ¿esa puerca? ¿cómo lo dice? ¿cómo lo dice? ¿no te creas? ¿no te creas? ¿se han tremendas meas? él lo dice porque la esperanza sí, exacto eso es lo más eso es lo más triste ¿eh? se han tremendas meas él lo dice así tranquilo porque nada eso es normal pero mi papá me llamo un squirt un squirt esto es lo que hay para ti hacerlo yo con una convención con una convención lo dijo yo donde hay una cartela y una historia no te creas se han tremendas meas este ha reventado otra mía ¿cuál es la mujer más vieja con la que tú has estado que edad tiene? yo creo que como 20 años me llevaba pero que edad tenías tú y que edad tenía ella yo era un muchachito yo tenía como 15 años 15 años 30 y pico años igual son 20 años 20 años son 20 años claro si aquello estaba maltratado con un 35 ¿verdad? esto con 15 años 35 es una puridad ¿entiendes? piensa ahora dale para atrás tú piensa en un chamaco de 15 años y piensa tu mujer no, tu mujer se ve bien tu mujer está bien no sé una jeva que no es eso una jeva que no es eso que esté cacharreada 35 años a un chamacito 15 que eso fue lo que se llamó este no te creas que este se llamó se comió a la borracha el barrio cabrera Dios que se habrá comido López con 15 años 15 con 35 niño y vieja nunca te jamás te ninguna yo he pasado deberíamos hacer he pasado por ahí sería cool hacer un lugar como la cascada no, de verdad porque ahora con la gente la renta está carísima más cara que en esos tiempos todas esas viejas tienen las casas pagas muchas están viudas y lo que necesitan es mantenimiento mantenimiento tremendo negocio alguien que limpia la piscina a piscina que le pinte la cerquita no, no y que le dé lo suyo normal a que le dé lo suyo y la vieja lo lleva a vacaciones ustedes vieran si fuera su mamá ustedes vieran amar eso yo no está feliz la vieja es verdad yo tampoco ahora la vieja tiene que saber lo que está jugando si la vieja ni me dice que está enamorada o que el tipo se enamoró de ella ahí sí la paro en seco pero por qué es amor se me viene una vez y me dice que está enamorada de ti y la paro en seco por ejemplo y yo te lo digo a ti también para eso están los amigos que pingue te pasa a ti conmigo para eso están los amigos coño pero no que carajo te importa hay dos tipos de amigos mira escuchame un momento hay dos tipos de amigos en la vida el amigo fake que es el que te ha parado de todo ese que es un fanático tuyo es pernido pero ese no es amigo tuyo es un mamón y el que te dice la verdad en la cara ese es el que te tiene que escuchar entonces ahora viene machete por ejemplo López que hay que se enchula con una menor por ahí que viene López ah López mira yo le digo López eso no te conviene eso es un bomba tía eso porque piensas que tú eres famoso y tienes dinero pero olvídate de eso salte de ahí y López me escucha y se sale de ahí pues si fuera otra gente dice López sigue y goza que la vida es una sola mentira eso es lo que dice machete siempre le recomiendo eso a López porque no lo quiere es verdad López dale para abajo olvídate de eso que tu mujer no sabe enterar manda foto manda foto entra aquí déjame cagarme déjame cagarme yo también tengo que cagarme viste como te ha caminado viste como te caminó el primo si no pero no lo caminé yo estoy poniendo un ejemplo ejemplos es un ejemplo yo soy un ejemplo de personas yo soy un ejemplo pero por qué tú por qué tú pararías en seco una jeva que se va a meter con machete no si se ponen un machete no paro en seco no hay nada pero ahora si machete me dice dice que está enamorada de mí ya le digo oye te está engañando nosotros tenemos un amigo no vamos a decir el nombre aquí pero nosotros tenemos un amigo que se empató con una jeva igual 20 años más joven que él bailarina 20 años más joven y él decía oh está enamorada de mí me quiere no pinga y todo el mundo le decía mentira tienes que estar ciego para el carajo para no te cuenta que es lo que hay bueno tú lo dices ahora desde la fría pero cuando te acaricen los huevitos tú te la comes completo te vas completo no te hagas ahora aquí vamos a aclarar si yo estoy divorciado y tengo una jeva que me cae que es 20 años menos que yo tú te enamoras como un bobo como un bobo y le quitas los micrófonos a Willy Chirini y te ponen a hablar bobería por ahí ok dale 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 tira habla habla está bien tienes razón habla no dime dime ahora yo soy machete corazón de piedra corazón de piedra no de algodón eso no quiere porque le cogen el culón no chicos haz lo que hable sorría ya aguaquino aguaquino machete habla habla deja de llenar el pomo ese el pomo con con sazón es como agua con sazón tiene macha adentro es como cuando tú vas a casa y pides agua el vaso huela sofrito no dale machetico habla ok machete dime que pasa si tú te empatas con una muchachita jovencita ahora de 20 años tú tienes que ser tremendo retrasado mental para entender no le ha pasado que no ha pasado que no te ha pasado exacto no ha pasado pero si pasa tú te tienes que dar cuenta que eso es un cuerito papi es un cuerito ahí no hay futuro ahí no hay futuro papi tú te vas a casar con eso no te ha pasado el hombre que papi el hombre que tenga mi edad y anda con una chamaca de 20 y pico años te van a pegar los tarros papi te los van a pegar over and over and over no te han mandado mensajito no te han dado tu masajito vas a estar caminando como cardi b así con todos los tarros hinchados no comas pinga no comas pinga y te ha encantado ponga los pies en el piso caballero no comas esta mierda no te han sentado y te ha encantado el catado de Shakira mira que la mamen que me la que se la meta yo que me la vuelva a mamar pero no se trata de eso pero eso no va a cambiar lo que va a pasar novato 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 que no ha vivido no no que poco ha vivido y tu que maiquito tu tienes mucha experiencia con yo que me ha contado este no yo 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 no estoy con almay ni con nadie yo vino obligado a guardia bueno nada maiquito piaja 5 que te para ya eres una librería de sonido cojones para ya ay cojones señores si se quieren hacer un tatuaje le recomiendo a nuestros amigos de Piajas Inc Víctor García y los muchachos de Piajas Inc y si quieren hacer los closets de su casa le recomiendo a nuestra amiga Katy de Closet Detail Closet Detail te van a hacer los closets de tu casa espectacular los closets de tu sueño los closets de tu sueño te los va a hacer mi amiga Katy de Closet Detail esto ha sido todo por hoy luego que Machete ha traído Dios espérate no cuidado pero no es que estoy mirando aquí no es que estoy mirando aquí se supone que tú sepas a dónde tienes que mirar holy shit ni Alejandro se ha atrevido tanto si estoy mirando adelante me tienes que ponchar adelante es verdad tienes razón sorry es mi culpa me da culpa si estoy mirando adelante me tienes que ponchar adelante si no miro mira ahora te poncho a ti no porque se está riendo para coger risa para coger risa en cámara para coger reacciones para coger risa en cámara para coger risa en cámara entre la lista de Machete y los tiros de cámara que bueno que estamos vacaciones ahora mismo que bueno que estamos volviendo a vacaciones señores los queremos somos los Pichiboy me tienes loco me tienes loco lo quiero bye el mejor porque ellos lo tienen si conéctate y verán con lo que viene ay yo haciendo chiste ay yo no hay quien lo frene Pichiboy con Ale y Maikito siempre te entretienes somos los Pichiboy el podcast que a ti te gusta somos los Pichiboy siempre tú te lo disfrutas somos los Pichiboy yo juro que tienes la batuta somos los Pichiboy ay son tremenzo y huevo somos los Pichiboy dale Maikito Mikey Machete somos los Pichiboy con Ale López dímelo Rolly somos los Pichiboy oye suplíete y descárgalo somos los Pichiboy el mejor poca que hay Michael Mars es 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 ¡Suscríbete al canal!